¡Suscríbete al canal! Estamos abandonados en lo más recóndito, con el ingenio como única guía. ¿Prevalecerá la humanidad? ¿O acaso el hambre hará que recurramos a comer la carne de los muertos, como en esa película del avión? Primer plato, filete al Jacob. Una carne contundente y sustanciosa, aunque puede dejar un sabor irritante en el paladar. Un gusto adquirido, según dicen. Joder. Vaya. ¿Qué? Parece que estés enhebrando una aguja con una salchicha. No te pases. Casi lo tengo, ¿vale? Ay, Dios. Y, por cierto, tus analogías son ofensivas. Ya casi está. Un momento. ¡Ajá! Esto ya está. Y... ¡Viola! Su horquilla, madame. Quédatela. No ha estado mal. Me gustan hábiles con las manos. Bueno, dicen que tengo dedos mágicos. No es cierto. Vale. A ver. Si fuera una birra, ¿dónde me escondería? Oye, ¿qué haces? Oh. Es mi radar. Para detectar birras. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo estúpido que eres? ¿Qué? Pero... ¿Es mi radar? ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo. Los niños han destrozado este sitio. El señor H adora los accesorios. Está cerrada, creo. No sé qué esperaba. Oh. Oh, sí, señor. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Premio! Mira qué grandes las tengo. Verás. Le haces un agujero. Le echas vodka. Y fiesta. ¿Se le echa el vodka sin más? Sí, es lo más divertido que harás con el agujero. O... Bueno. Lo segundo. Vale. Os voy a dejar solos y... Voy a ver si encuentro algo más por ahí. Harum, ¿es Karum? ¿Es Karum? ¿Es Karum? ¿Es Karum? ¿Es Karum? ¿Es Karum? ¿Qué pasa? ¿Quién compra estas mierdas? ¿Habéis visto a un hombre cagarse encima? Pues lo vais a ver Vaya A ver ¿Dónde podría esconderme? Jacob ¿Emma? ¿Hola? Si intentas asustarme no va a funcionar ¿Te gustan las payasas? No, me hacen gracia ¿Crees que esto tiene gracia? Bueno Sí Vaya ¿Sigues pensando que es gracioso, chaval? Yo, en fin ¿Quieres meterte con mis 20 payasos sexys en un coche pequeñito En el que, de alguna manera, acabemos todos? Yo Yo ¿Qué? Muy lento Lo recordaré ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Ven a ver esto! ¡Oh! ¡Vale, muy bien! Puerta, prepárate bien porque... te vas a encontrar con tu creador. ¡Ya! ¡Bien! ¡Hala! La mina de oro. ¡Pero qué barbaridad! Por eso estaba bien cerrada. ¿Se cabreará si nos llevamos su alejo? ¿Qué? ¡No! Nos ha dejado tirados y eso va contra... los derechos humanos. O algo. Sí, claro. Bueno... A ver qué tenemos aquí. Aguanta. No queremos que se cierre la puerta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Bum! ¡Echará un vistazo! ¡Adelante! Ay... A todo el mundo le gustan las incanas Y en Hackett's Quarry nos encantan Hay secretos en estos bosques Grandes secretos que si los descubres Pueden ayudarte a evitar que acabes en la cárcel Al fin y al cabo Las historias que vas a ver Son solo historias y no tienes pruebas que las respalden Así que es hora de adentrarte en el misterio Haz fotografías o encuentra pruebas Y tal vez demuestres tu inocencia Oh no Ven a ver esto ¿Qué? Es que no puedo soltar la puerta Parecen suministros de acampada Ah, muy bien Pero ya tenemos tiendas Así que... Vámonos ¿Habrá sido un oso? Oh, mola ¿Qué? ¿Qué es? Un arma Oh, mola Y... Un... Código Vale Ya está Entonces... ¿Te vas a llevar el arma? Sí Hay osos Muy bien Pues yo voy a buscar algo para llevarnos al campamento Bien 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 ¡Ah, eso es! Abierta. Oye, pero qué bien. ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales. Oh, anda. ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... No, 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 Emma. ¿Cohetes? ¿Sabes? Tienes razón. ¡Cohetes! ¡Sí, joder, sí! ¡Cohetes! Os voy a decir algo más. ¡Cohetes! ¡Cohetes! Oye, ahí atrás he visto unas mochilas rotas. Están destrozadas y parece que tienen manchas de sangre. ¡Eh, eh! ¡Para! ¡Para! ¡Alto ahí! ¡Oh, tío! ¡Pops de cacahuete! Sí, son putos... ¡Pops de cacahuete! Pero, ¿qué son pops? ¡No! ¿Qué? No me lo puedo creer. Vale. ¡Pops, pop! Son los pops de cacahuete. ¡Pops, qué! Están de rechupete. ¡Pops! ¡Qué fuerte! Es el mejor aperitivo... ...de la historia. ¿Pero qué son? ¿Como palomitas? ¿Qué? No, 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 no. No, no se parecen en nada. Son algo distinto. Digamos que son... ...un subgénero... ...de los aperitivos. ¿Sabes? No los como desde que era un crío. Son... ...una delicia. Espera, busca la fecha de caducidad. Ah, están muy bien. Caducaron hace 20 años. Oye, no te fíes... ...de la fecha que pone. ¿Qué? Seguro que te encantan. A ver... Bueno, he visto una carretita ahí fuera. Podemos usarla para llevar el botín. Ah, perdona, ¿qué? Botín. Pues significa tesoro o botita. No, antes de eso. ¿Carretita? Eso es. Vale. Es como un carro pequeño en el que pones cosas y lo empujas. Ah, entiendo. Las damas primero. Gracias. ¿Por dónde? ¿Por dónde? El santuario. Ajá. El santuario. Solo es un despacho. Aquí ocurre la magia. Vale. Vayamos al grano. Sí. Solo necesito un segundín. Y... Ya está. ¿Podcast? ¿Cómo se llama el que escuchas ahora? Extraño, pero interesante. ¿Fantasmas y eso? Va de... Va de... Sí, de lo extraño y oculto. Desentierran un misterio y debaten... Si es... Eso. Interesante. Mi trompa de elefante. Rima. Tu ingenio no tiene límites. Bueno, miramos que tiene el señor H en su antro de pecado. No sé. No me parece bien hurgar en sus cosas. Vale, a mí sí, porque a ver. ¿Qué sucios secretos tendría el propietario de un campamento de verano repleto de chiquillos? No el señor H, ya sé, buen tipo. Conmigo lo ha sido. ¿No pueden ir más deprisa? Puedo intentar animarlos. Vamos, vosotros podéis... No funciona. Habrá que esperar. Oye, ¿para qué es el arma? Cris. El señor H me dijo que era para... Osos. ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí. Me dijo que apenas se acercaban porque tenía el... Arma... Para... Ya. No la toques. Déjala. Tío, ¿y si estamos de fiesta esta noche en el bosque y acabamos metidos en un juego... ...súper peligroso? ¿Como los que cazan personas? Sí. Sí, a eso me refiero. No hay campamento y ha empezado la temporada de caza. Cierto. Y si... Y si... Oye, escúchame, ¿y si el menú de la cena somos nosotros? Pues entonces vamos a necesitar protección. Exacto, por eso el arma es para protegernos. Ya, no va a pasar. ¿Y para divertirnos? ¿No? Vale. Sí, sí, claro. Aunque... Si nos hace falta, sabemos dónde está. Tú decides. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? Sí, seguro que lleva al sótano. Ah. Pero, ¿por qué el señor H tendría en su despacho una trampilla secreta al sótano? Estaría aquí antes de que fuera a su oficina. Tiene como mil años, siempre ha sido su despacho. ¿Lo usaría para almacenar cosas? Sí, o para salir pitando si las cosas se ponen feas. O para almacenar cosas. Venga, ábrela. Bueno, es como un po lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Baja y echa un vistazo. Tú cabes por ahí. Si la abres tú, bajas tú. ¿Qué hay ahí? ¡Oh, joder, Ryan! ¿Qué? No te lo vas a creer. ¿Qué? 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 No hay nada. Te la he colado por un segundo, ¿eh? No. Puede. Calla. La verdad es que da un poco de cague y no huele nada bien, así que... Sí, voy a subir. Uf, que silla más cómoda. Así de gusto. Será mejor que el señor H no te pille de paseo con ella. Venga, no lo vas a ver. Muy bien, pero cuidado. ¿Qué crees que voy a hacer, romperlo? Falló de diseño. Laura Kearney y Max Brinley. Ah, sí, son los que nunca aparecieron. Sí, por culpa de estos dos idiotas hemos tenido que trabajar el doble. Sí, sí, son los que vayan a hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Eh, colega, las llaves. Eh, ¿para husmear en la zona secreta de Chris? Perdona, ¿es que solo puedes hacerlo tú? Me parto. Venga, ¿qué hay de malo en mirar? ¿No tienes curiosidad? No tocaré nada. Bien, que no me arrepienta. No te lo prometo, pero... ...en el blanco. No es así. Siempre a la moda. Tiene claro lo que le gusta. Y que lo digas. Vaya, ay. Eh... Eh, quizá no deba... Eh, Ryan. Hola, ¿pero qué coño? Mira esto, el campamento. ¿El señor H nos espía? No, no. O sea, que no, no es posible. Estos solo son los senderos de los bosques aledaños. Ya, claro. Casi todas las cámaras apuntan hacia afuera, así que no espía a los niños. A menos que salieran al bosque. Parece que son cámaras de rastreo. ¿Cámaras de rastreo? La gente las pone para grabar mierdas y cosas raras. ¿Ah, sí? ¿Como qué? Como... Pillar al Bigfoot, cosas de esas. Vale, pues voy a mover al señor H de la categoría... Espeluznante cerdo. ¿Vicioso? A la categoría de... Conspiranoico chiflazo. Para ser justos, el Bigfoot no es una conspiración. Vale. ¿Y un criptozoologo en ciernes? Eh, quizá también escucha el podcast ese. Claro, sí. ¿Por qué no? Vale, pero... ¿Por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? Eh... Bueno... No es lo que se dice secreta, ¿verdad? Solo está... Detrás... De... Cosas. Sí, eso la convierte en secreta, Ryan. Es raro, es muy raro. Ya, no te digo que no, pero... Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo. Dilan, a ti no te incumbe y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación de lo más cómoda. Vale, bien. Puede que lo haga. Vale. Me voy a marchar de la habitación secreta. Diviértete. Eh, acabas de admitir que lo es. ¡Eh! Hola, ¿qué es eso? Seguro que nada. Vaya, aquí hay cosas bastante chungas. Ya, mejor no lo tocamos. Sí, nada útil. Sí, nada útil. Oye, deja el arma tranquila. Claro, jefe. Sí, nada útil. ¿Novio? Vuelo libre. Guay, sí. Como yo. ¿Están los móviles? Sí, puede. ¿Quieres verlo? Vamos a darles un par de minutos para asegurarnos. Ya está. Batería llena. Eh, ya están. Guay, vámonos. Gracias. Ojalá tuviera la motosierra del señor H. ¿Qué bonito es esto sin niños por aquí? Sí, son muy ruidosos. Ya. Están muy atentos en tu clase de pintura. ¿Has ido a mi clase? Sí, de pasada. La cabaña de arte está muy alejada de todo. Es que a veces cojo un atajo por ahí. ¿Por dónde vamos? Elige tú. Vamos por aquí. Ay, Dios, ¿estás bien? Lo estaré. Venga, te ayudo. Venga, te ayudo. Venga, te ayudo. Venga, te ayudo. I will follow the sun Till I see you again Till the dust fills my lungs Unos guardabosques Como una caja de suministros o algo así para cuando están por el bosque ¿Desnudos? Eso parece Estamos cerca del camino Ya sé dónde estamos ¿Sí? Por aquí, sujeta Claro Estas vistas son... Vaya, Abby, eres muy buena No, no, esto no es nada No lo digo por decir Es un esbozo, pero estas cuatro rayas me ayudarán a recordarlo luego Es bueno que te conozcas también Eh, sí, supongo Bueno, no todo el mundo sabe de lo que es capaz Tú eres capaz de mucho, Nick Sí, claro, pero... No sé de qué Ya lo verás ¿Lo has oído? No será nada No, escucha Ahí hay algo ¡Mira! ¡Qué pequeño! Por favor, pero qué mono es Espera 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 No te caza No te caza No respires Tienes que dejar de respirar Haz que la bestia piense que no eres más que un cadáver No tiene gracia cazar No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto Verás que las imágenes o el sonido cambian cuando la amenaza se acerca Cuando pase el peligro Corre Elige el momento y corre por tu vida Ten cuidado Si respiras o corres el mal momento Te convertirás en una presa para la criatura Y eso tiene consecuencias ¡Suscríbete al canal! Bueno Joder ¿Por qué poco? Esa cosa casi me destroza Perdona Perdona Ay, pobre puerco Le podrá contar la anécdota a su marido ¿Cómo sabes que era la madre? Porque la he visto bien Venía derechita hacia mí Te has echado una pequeña novia No era tan pequeña No era tan pequeña No era tan pequeña Job Habría que volver ¿Qué? Recupero por fin el móvil y no me sirve de nada. Recupero por fin el móvil. Ya, tío. Solo son... cámaras de rastreo para vigilancia forestal y cosas de esas. ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro, proteger a los críos. Serán para controlar a la fauna. Chicos, no tenéis imaginación. Bueno. ¿Qué tal por aquí? ¿Todo listo? He visto una luz en la casa del árbol. Me ha dado mal rollo. Yo... sería tu novia, Ryan. La bruja de Hackett's Quarry. Te dije que no repitieras lo de bruja de Hackett's Quarry. ¿Qué pasa por que diga bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué, ya? Acabo de darme cuenta de que quizá no volvamos a vernos. Y acabas de darte cuenta. Por crear ambiente. ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes. Hablando de crear ambiente. Yo tengo trabajo. Porque las playlists no se hacen solas. Bueno, sí, pero... Anda, Ryan. Dame el palo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho. Abby, Nick. Justo a tiempo. Palote. Ya hemos hecho esa broma. Es sobre todo, Jessica. Lo que nos hace falta. Aquí hay una pila de troncos. Teníamos que coger más, pero había un jabalí o puerco. Pero Nick estuvo muy valiente y nos salvó. No me digas, ¿no sería el bruja balí de Hackett's Quarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios. Pero qué valiente. Te encogería y te metería en mi bolsillo para poder mirarte cuando necesite ánimos. Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Entrega especial! Oye, oye, oye. ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía, relájate. No es de verdad. Bueno, sí es de verdad, pero es para los osos. Estaba en el almacén. Bien, vale. Pasamos del arma. Gracias. Las armas no son una broma. Y... Y... Os traemos una selección de entre todo lo mejor de lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry. No puede ser. Sí, puede ser. Pop, pop, son los pops de cacahuete. Pop que están de rechupete. Pop. Creía que ya no los vendían en ningún lado. ¡Eh! Tranquilito, campeón, porque estos son míos. Tío, no me los puedes plantar en la cara y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca. Emma, trae la escopeta. ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No, idiota. La quiero porque vamos... A jugárnoslos. No, tío. Ni de coña, no. Oye, ni de coña os dejo solos con una escopeta. Venga, el campo de tiro está aquí al lado. Será divertido, piénsalo. Tú y yo. Competición de tiro. El ganador se lleva todos los pops. Toditos. Tío. Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos. ¡Sí, chaval! Jacob, dame el arma ya. No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas. Vale, pero sé tú la jueza. Necesitamos a un tercero. Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob. Ya, pero la fiesta no se irá. Seguirá aquí cuando volvamos. Venga. Por fa. En fin. Sí. Parece que vamos a tener un duelo. Podemos usar un claro como campo de tiro, pero como alguno de los dos haga el capullo, se acabó el tema. Seremos buenos. Ay, Dios. Vamos a ver. Para que lo sepas, soy un tirador experto. Tercera clase. Tres años seguidos. El mejor del campamento cada año. Por lo tanto, no tienes nada que hacer, Nick. Pero si te retiras ahora, igual tienes suerte y te doy un pop de cacahuete. Ni de coña. No me has visto disparar. Ya es que nunca has disparado. Eso que sepas tú. Mira, creo que sabría si has... Bueno, chicos, yo creo que ya está bien. Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo. Os recuerdo que en el campo de tiro yo pongo la regla. Se hace lo que yo diga, ¿vale? Estupendo. Voy a poner blancos y a por más cartuchos. No se os ocurra moveros. No toquéis nada hasta que vuelva. ¿Es cosa mía o está tremenda cuando se pone en plan... Yo siempre estoy tremenda, idiota. Ya, sí, gracias. Adiós, adiós. Por cierto, ¿qué tal el paseíto con Abby por el bosque? La verdad ha estado bien. ¡Ah, pero qué bien! Bueno, ¿qué pasó? Hemos tonteado. Es muy lista. ¿Sí? Sí. ¿Y hubo algo más? No seas bruto. No, 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 relájate, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos. Solo digo que hagas algo antes de que... aparezca un hombre de verdad. Y hablando de eso, deja que te muestre cómo dispara... un hombre de verdad. No me digáis que todavía estáis en plan gallito. No, está mal de la cabeza. Venga, dame el arma. No, no, te la daré cuando yo quiera. Chavales, lo vamos a hacer así. Tiraréis primero al de la izquierda. Primero Nick y luego Jacob. No pongáis el dedo en el gatillo hasta que disparéis, ¿vale? Sí, sí. Bien. Ojo con la dispersión y con el retroceso. Es una escopeta. No tiene precisión. La linterna señala don... Estás en peligro. Una criatura desconocida quiere darte caza. No respires. Tienes que dejar de respirar. Haz que la bestia piense que no eres más que un cadáver. No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto. Verás que las imágenes o el sonido cambian cuando la amenaza se acerca. Cuando pase el peligro, corre. Elige el momento y corre por tu vida. Ten cuidado. Si respiras o corres en mal momento, te convertirás en una presa para la criatura. Y eso tiene consecuencias. ¿Y apuntáis? Claro. Muy bien, Nick. Un punto. Estamos demasiado lejos para reventarlas. Si nos acercamos, nos las podremos cargar. Ahí está bien. Adelante, Nick. Ahora de verdad. ¡Buen disparo! Suerte. Punto para Nick. Muy bien, Nick. Genial. A ver qué tal. Por cierto, a lo mejor quieres... taparte los ojos. No quiero que te pongas aún más nerviosito. Vale, vale, cállate y dispara, Jacob. Creía que eras un tirador experto superpro. Sí, claro, con un rifiote. ¡Pero un puto cañón! Así es como te comes un tiro. No pasa nada, seguro que habría fallado. ¡Eh! Descalificado por hacer el imbécil. ¡No! Oh, qué tal, Jakey, ¿eh? ¿Eh? Pap, pap. Son los pops de cacahuete. Vale, lo pillo, lo pillo. Bam, no había acabado. ¿Pero qué? Vale, lo pillo. Pop, pop, pops de cacahuete. ¡Po, pop, pops de cacahuete! Bon, vamos a ver. ¡Oh,겠다! Unpack the car, I'll take the keys. I'll take the keys. Shaking the words right out of me. Of all my decisions. The best ones in race. The true words to say. Vale, una idea Juguemos Venga chicos, puede que no nos veamos nunca más Hay que crear recuerdos ¿Qué has pensado? ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras? ¿Verdad o reto? Pero al estilo Dylan Vale, estas son las reglas Alguien pregunta verdad o reto Se elige y se hace Sin excusas ni peros Un verdad o reto normal Sí ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige reto, sí Y si todos consienten, claro Perfecto Aguántate hasta que sea tu turno, porfa Bueno, ¿quién va primero? Empieza quien ha propuesto, así que... Abigail ¿Verdad o reto? Ah Verdad Te has librado, ¿eh? Vale, allá va ¿Te has acostado con alguien? Oh, ah, ah Yo... Eh, contrólate, no te pases Espera No he acabado aún ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No No Lo siento Vale, Abby, te toca Bien, vale Vaya, qué difícil Alguien, elige a alguien Vale, vale No lo sé Me toca Ryan ¿Verdad o reto? ¿Verdad? Soy transparente Vale, vale Pues vamos a ello Venga El señor Hackett y tú... Ya estamos ¿Qué hacíais en su oficina? Bueno, yo sé por dónde vas Pero es súper aburrido Aunque, si lo queréis saber Yo le pedía consejo Consejo, ¿eh? Emma Déjame a mí Vamos a ver Si vas a ajustes Tienes la opción De modo incógnito ¿Y si le das? No Pues... Consejos sobre la vida Y los estudios Y ya vale Ya he respondido a la pregunta ¿Podemos ayudar? Yo qué sé Todos tenéis vuestras mierdas Además, suponía que al mencionar la palabra estudios Jacob sufriría una hemorragia Oye ¿Pero qué coño he hecho? Vamos a ver ¿A quién elijo? A Jacob y a mí aún no nos ha tocado Cierto Cailin ¿Qué dices? ¿Verdad o reto? Verdad Sí, verdad Veamos Así que Jacob y tú os conocéis Desde hace mucho, ¿no? Desde que erais críos Por desgracia Pregunta aburrida Pierdes el turno Entonces vosotros ¿Habéis hecho cosas juntos? En primero convencí a Jacob para practicar el beso con lengua Pero la cosa no fue más porque es un horror besando Como besar a mi hermano Pero te quiero En fin En fin, me toca Enma Reto Enma, tienes que besar a... Jacob O a Jacob O a Nick O a Nick Va Bueno Perdona, Nick Es evidente que no tienes nada que hacer Yo sé si es buena idea Elijo a Nick ¿En serio? Gente ¡Gente! ¡Gente! Gracias, Nick Es buena Es buena ¿Te gusta besar a mi novia, Capullo? Era solo un juego Oye, no soy la novia de nadie Y una mierda Que solo era un juego ¡Y una puta mierda! Jacob Madura Supongo que debería Ir a buscarle Y tú deberías buscar a Abby Bueno ¿Queréis jugar al parchís? ¿Qué? A la mierda A la mierda Oh, has vuelto Estoy, como siempre Encantada de verte Bueno, ¿qué? ¿Qué has encontrado? Vuelve sin ninguna de mis cartas Pero aún así vuelves ¿Sabrías decir por qué? No puedo ayudarte sin ellas Encuéntralas Las quiero de vuelta Te lo pido, por favor No hay más que decir por ahora Los secretos permanecen ocultos Si la noche se hace más oscura Te veré otra vez Eso seguro Cuidado Donde hay lobos Van los cuervos Segunda vez Las cosas Unas No hay vamos a hablar Pero así Ni yo emphasize Si hay Nosotros De vez Nun, No hay ¡Sí! kendi C Pode Gracias.